¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno! Ahora los brazos, mamá, ahora los... Yo veo más como a Pacho, ¿eh? No, a Edward. No, que va de barrio, ¿eh? Bueno, Pacho ahí. Pacho está bajo el otro, papu. Aquí, haciendo barrio. Incluso, mamá, es como que no tienen... Tienen muchos cambios que dejarles a... Eje tren que meta, así como saben meter ese tren. Lo que dicen, pues ya nos van perdiendo. ¡Saque el hermano! Tienen que aprovechar eso. 8-6, el 12. ¡Larga!